Oye, ¿qué pasó? ¿Sí se lo sabe? Yo mismo que por su lado voy a pensar, estarlo a su lado yo no puedo hacer, pero me alegro y todo cambia que pereza, en esta luz que alumbra mi vida, me pido no te vayas a trabajar, tal vez que la distancia es tan rica, es quien nos enseño a soportar. Tantas ganas de besos y caricias, y por todas las solteras a los dos nos quitarán, y yo soy tu sana y tú mi alma a mi estará. Tantas ganas de besos y caricias, y tú mi alma a mi estará. Tantas ganas de besos y caricias, y tú mi alma a mi estará. Tantas ganas de besos y caricias, y tú mi alma a mi estará. Tantas ganas de besos y caricias, y tú mi alma a mi estará. Tantas ganas de besos y caricias, y tú mi alma a mi estará. Tantas ganas de besos y caricias, y tú mi alma a mi estará. Tantas ganas de besos y caricias, y tú mi alma a mi estará. Tantas ganas de besos y caricias, y tú mi alma a mi estará. Radio Masónica Brancelta Y aprobada que está conmigo, ¿ya? Grise Marisa, como te quiero en mi vida No sé Me pido que el mundo me va a ver Y al mismo tiempo a tu lado es pensar Estando a tu lado yo no puedo hacer Pero me alegro y no cambia que pensar Es la tuya dura y vida Te pido no te vayas a pagar Sabes que la instancia es nuestra amiga Que a ti no me enseñó a tu cortar Tantas ganas de besos y cariciar Y cuando en la frontera A los ojos y niñas Dime cómo te digo Dime cómo te dejo Dime cómo te dejo Que con tu cariño me estoy diciendo Que con tu cariño me estoy diciendo Que con tu cariño me estoy diciendo Dime cómo te dejo Gracias.